1 Chupi, chupi, tupi. Chupi, chupi, tupi, chupi, chupata. Chupi, 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 chupita. Chupai, chupi, chupi, chupi. Prueba los nuevos palitos... ...con sabor a pizza oo y bayちょina. ¡Es tan requete chupii. ¡Es tan requete beаци. Yo consumo estaré hostis de mis productos... ...puedo provocar nifomaníaaa. El consumo excesivo de drogas puede provocarte la muerte e incluso volverte imbécil Y ahora disfruta también de la nueva versión Emo Hipster Madafaka Si te gusta vestir como un retarde, bailar como un gilipollas y tener un pedazo de yegua parda No lo dudes, prueba la versión Niño Molón Con ella además conseguirás que los animalitos del bosque te parezcan acechadores nocturnos que busquen violarte mientras duermes Cuando haces bucaques y mamadas a dos manos Si te gustan los nabos y tener penes a los lados Palitroques con sabor a nabo, estandar rechupeten Joder, nunca vamos a ganar Eurovisión, somos unos losers ¿Pero qué coño es eso? ¿Una Sailor Moon o un violador? ¿Y yo con estos pelos? Por favor, hazme un hijo y preséntate a Eurovisión el año que viene Hecho Pero déjate barba Y ahora también Trippix para personas obesas Gracias a Trippix ahora ligaré con un montón de hombres Y luego violaré mapaches Y luego me los comeré Y a los mapaches también